Chucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Sí, mirá, vete Vamos a escuchar la radio Porque las televisiones vinieron mal de fábrica, vete Ahí está, vete Bueno, bueno Vení, mirá ¿Pero qué pasa, vete? Mirá, vení ¿Qué querés? Vení que te tengo que mostrar algo, vení Vení vos también, vení Yo ya estaba yendo, boludo Vos también, vení Gracias, señor Gracias, petizo Che, yo quiero ir, ¿puedo ir? Sí, vení No, vos no Vos quedate Che, ¿y eso? Cuando yo venía para acá, estaba esto acá Y yo entré, pero no les quise decir nada para no interrumpirlos Pero, boludo, yo entré recién y no lo vi Yo tampoco lo vi Yo lo vi Yo también lo vi Bueno, no importa quién lo vio, boludo ¿Qué hacemos? Bueno, ya vemos un remolque y que lo vengan a buscar No, ¿qué hacemos? Que no hay tele, boludo ¿Ahora qué hacemos? Ah, es verdad Podríamos ir al bosque A divertirnos ¿Y cómo vamos hasta allá, boludo? Che, nos tomamos el bote y acá a la esquina, vete Entonces vamos acá a la esquina, nos tomamos el 26 y nos dejan el bosque tropical Uy, dale, yo quería ir al bosque tropical desde hace mucho Pero, ¿qué hay en el bosque tropical? ¡Puro bosque tropical! Entonces vamos Dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!